¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Vamos a analizar el contenido de hoy, pero antes nuestro patrocinador. Si estás buscando una página de monedas realmente confiable y rápida, U7Buy es la mejor. Solo tienes que elegir la cantidad de monedas que deseas recargar, usar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? U7Buy, la mejor página de monedas. Link en la descripción de este video. Hoy salió esta mejora de 11 jugadores de la Bundesliga de 81 más. Mañana me espero que salga de otra liga importante, Serie A por ejemplo, y este desafío de la Bundesliga que te dan prácticamente un pack de oro prime. Ahora, lo interesante definitivamente son los Saikon Swaps. ¡Qué muchachos! Ea se la ha sacado con los Saikon Swaps que nos ha puesto en los SBC. Por último, tenemos una elección de jugadores medio o delantero, uno de 3 de 93 o más y un Gullit Prime. ¿Por cuál vamos a ir? Es lo que vamos a analizar y vamos a traer un video de las mejores combinaciones en los Swaps. Es una cartaza, ¿ya? Hay que decir, es un Gullit Prime. Pero, no sé, siento que si no tienes buena conexión lo vas a sentir un poco tosco. Muy bueno ese Gullit, pero van a salir muchas cartas como él con iguales estadísticas, creo yo. Y hasta mejores que Gullit en los Tots. Yo, por ejemplo, tengo a Caligiuri. Caligiuri me encanta, pero obviamente Gullit es Gullit, ¿no? Este 1 de 3 yo no me arriesgaría por este, ¿eh? Es jugártela mucho. Por este no iría. Medio delantero 93 o más. Es jugártela mucho. Hay muchos. Tomando como referencia que tenemos a un Lothar Matados que cuesta casi 2 millones de monedas Moments por 14 Tokens. Aquí te debe tocar una carta, obviamente, de más de 2 millones de monedas para que sea realmente rentable. Y, por ese rango de precio, hay muy pocos. Por ejemplo, tenemos a Gullit Moments. Sería una W. Eusebio Moments, claro que también. Cruyff Moments, también tremenda W. Ronaldinho Moments. Maldini Moments. Puskas Moments. Zinedine Zidane Moments. Ronaldo Nazario Moments, obviamente. Y, por último, tenemos a Pelé Moments. Serían las únicas W dentro de este Player Pick. Son 8 de 36 jugadores que te pueden salir. 8 de 36. Entonces, por probabilidades, no recomiendo este pick. No me haré a Gullit. Yo, sinceramente, Gullit me parece una buena opción. Pero no me lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sí que van a salir en Tots cartas con mejores estadísticas que este Gullit. Estoy completamente seguro, por menor precio. Y van a tener mejores estadísticas que este Gullit. A pesar de que un Gullit Prime es un Gullit Prime, ¿no? Es una carta única en el juego por esa altura. 5 de pierna mala. Y muy buenas estadísticas. Pero 78 de agilidad, si no tienes buena conexión, lo vas a sentir un poquito tronquete. No iría por Gullit. Pero, esta elección de Moments de Icono, a pesar de ser 5 jugadores para elegir, entran todos los Icono Momentos. ¿Te puede salir algo top? Claro que sí. Pero yo creo que con 16 fichas te arriesga mucho. Yo tampoco iría por esta. Tenemos una elección de Icono Momentos de 93 o más. Por 15 tokens, un poco más de lo mismo. Te tiene que salir prácticamente algo mejor que Matados. Y ya analizamos cuáles son las opciones mejores que este Matados para que este Player Pick de Momentos de 93 o más, en serio, valga la pena. Entonces, tampoco lo recomiendo. Son muy pocas las probabilidades. Y acá también incluyen defensores, no como en el último. Entonces, tampoco lo recomiendo. Lothar Matados es una de las primeras opciones que voy a recomendar. Una auténtica cartaza. Si lo comparas con un Gullit Prime, no tiene nada que envidiarle. La primera combinación, entonces, sería 14 tokens por este Lothar Matados y nos quedan 4 para canjear. No podemos ir por el pack de 20 jugadores de 85 más, que es uno de los más interesantes. Pero sí, por este pack de 25 jugadores de 84 más, más el pack de 25 jugadores de 82 o más. Sería la primera combinación que recomiendo. Este sobre, esta mejora de icono Momentos de 94 más, también es muy interesante. Vamos a incluir como de dobles, obviamente, lo que ya mencionamos acá. Retrocede el video si quieres ver todas las opciones en imagen. Aparte de las opciones que, repito, ya mencionamos acá en el Player Pick de 93 o más, delantero medio, vamos a incluir a Cantona Moments, a Matados Moments, claro que sí, porque Matados lo tenemos por un token más. Y por último, vamos a incluir también a Henry Moments. Claro que sí, sería una B doble. Considero yo en este icono de 94 más. ¿Por qué solamente eso? Porque tenemos en cuenta que atrás, por un C tokens, tenemos un ETO. Entonces, tiene que salir algo mejor que ese ETO, para que en realidad se firme en esta mejora de 94 más. Ahora, es un 50-50, ya que tenemos, con lo antes mencionado, 11 B dobles y 23 Fs. Casi 50-50. Igual, de todas maneras, te puedes arriesgar, pero no me la jugaría, porque normalmente te tocan Fs en las mejoras. Bug de Bandersar. ¿Por qué Bug de Bandersar? Vamos a verlo ahora mismo. A ver, canjea 3 fichas de icono momentos y gana un pack de 25 jugadores de oro especiales de 84 más. Ah, por la descripción. Vale, pero es este, ¿no? Igual es Bandersar, muchachos. Igual es Bandersar. Acá, cuando entras ya no te piden 3, te piden 5. Es Bandersar. Hay un Bug en la descripción nada más, pero igual ahí está Bandersar. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, por 11 tokens, ETO Moments. ETO Moments es una cartaza. ¿Cuál es la cuestión con este top? Tiene 4 y 4, elevado y bajo. Muy buenos índices de trabajo. 4 de movimientos ágiles, 4 de pierna mala. Está bien. Obviamente tiene estadísticas muy top. Tiene un ritmo top, tiene un tiro top, tiene un pase decente, un regate que si bien no es de las cartas más ágiles, y aquí está el detalle, que no es de las cartas más ágiles, pero es un muy buen regate. ¿Cuál es el problema con este ETO? Que ya van a salir los TOTS. Y van a ver cómo en los TOTS, van a ver cartas con ese ritmo, con ese regate. Quizás no con tanto tiro, pero van a ver incluso cartas con 5 skills. Así que tengan cuidado con este top. Yo me esperaría un poco. Obviamente te tienes que esperar hasta el otro mes. Lo más probable es cuando ya salgan todos los TOTS, ya no te llame tanto la atención este top. Ojo, ahora mismo es una buena opción este ETO por 11 fichas y nos quedan 7 todavía, ¿no? Ahora, ETO con un Kenny Dalglish de delanteros también, pero iría por 1 con 5 skills para acompañarlo. Esta combinación, Samuel ETO, Van Der Sar y el sobre de 25 jugadores de 83 o más. Es otra opción. Esta elección de momentos de icono de 91 más, es que aquí te pueden salir muchas Fs. Ya lo hemos visto. Muchísimas. Este de frente no lo recomiendo. Yo sé que en un Player Pick hay muchas opciones de que te salga una buena carta un momento, pero te la juegas mucho. Desde mi punto de vista, no iría por esta. Hermanos, este Best, así como dicen en el chat, te moja, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Cuando yo probé su versión de 90, obviamente era otra época del juego. Me encantó. Pero miren las estadísticas de esta media 94. Es espectacular. Y si lo comparas con un Samuel ETO, tiene mejores estadísticas que TO. Tiene solamente dos puntos menos de tiro, un punto menos de ritmo, pero hermano, tiene cinco puntos más de regate. Y esto se nota bastante en el juego, en este George Best. El pase es mejor. Obviamente no tiene ese físico, pero para el meta, yo sinceramente prefiero un Best. Se gira más rápido, ¿no? Tiene casi el mismo ritmo. Es que es una locura este Best. 97 de agilidad, 94. Nah, es que miren ese regate, muchachos. Es de lo mejor del juego. Es de lo mejor del juego. Ahora, la posición también es interesante, pero si me dirían, ¿vale la pena Best por nueve tokens? Claro que sí. En el mercado está un millón cien mil monedas. Entonces, te quedan todavía nueve tokens para canjear. Puedes combinar este George Best como, por ejemplo, con este pack de momento de icono, pero todavía no hemos analizado este pack. Con un Kenny Dalglish está muy bien. Te alcanza para un Kenny Dalglish y todavía te sobran dos tokens para un pack de 25 jugadores de 83 o más. Pero repito, van a salir muchos tots con más ritmo, con más regate que este Kenny Dalglish. Así que me esperaría. Y muy baratos. De eso estoy seguro. George Best, con un Van Der Sar, es una muy buena opción. Te quedan todavía cuatro tokens. Así que puedes ir tranquilamente con un pack de 25 jugadores de 84 o más. Y el pack de 25 jugadores de 82 o más. Hermano, tienes dos cartazas y aparte tienes sobres. De locos. Una de las mejores opciones para mí. Ahora, claro, también puedes ir por George Best por el pack de 20 jugadores de 85 o más. ¿No? Que te piden cinco tokens. Te sobran cuatro tokens. Puedes ir por el pack de 25 jugadores de 84 o más y un pack de 25 jugadores de 82 o más si no quieres a Van Der Sar. De todas maneras, esta es de las combinaciones que más me gusta y de hecho, la que creo que me voy a hacer. Ahora, tenemos este pack de momentos de icono de 93 o más. Este es un pack, no un sobre, una mejora normal. No es un player pick. Ya sabemos que de 93 o más vamos a ver las únicas B dobles teniendo en cuenta que tienes un Dalglish o un Roberto Carlos acá. ¿Cuánto está Roberto Carlos? Media 92. Casi un millón de monedas. 949 mil monedas, ¿eh? Y Dalglish está más barato, obviamente. ¿Cuánto está Dalglish? Media 93. 780 mil monedas Dalglish. Entonces, tiene que tocarte acá una carta más cara de 950 mil monedas para que sea B doble. ¿No? Hasta de un millón de monedas para que en realidad sea B doble este pack de momentos de icono. Ahora, Efes tienes un montón. Tienes a Van Isterroy, tienes a Riquelme, tienes a Stoikov, tienes a Butragueño, no es tan F. A Butragueño incluso lo considero una B doble. Tienes a Nesta, Bobby Moore, tienes a Lineker, a Zanetti, a Verkamp, a Rooney, Rooney también sería F. Acá tienes a Koeman, a Figo, tienes muchísimas Fs, así que no voy por este pack. Roberto Carlos. ¿Qué es lo que pasa con Roberto Carlos? Es un lateral izquierdo que te da muy buenos links, pero considero que su precio está muy elevado y considero que como ya van a salir los Tots, les aseguro que van a ver un montón de laterales izquierdos con mejores estadísticas que este Roberto Carlos. Más rápidos, con mejor regate, con mejor defensa. Con ese tiro quizás no, con pase también. Entonces, no recomiendo un lateral en los Swaps. Sinceramente no lo recomiendo. Es una buena opción, está barato, pero no. Dalglish. Casi lo mismo que todo este Dalglish. Es una muy buena opción, claro que sí, pero te aseguro que en los Tokens van a salir cartas muy similares hasta mejores en tema ritmo, tema regate, tema tiro, no lo sé. 5 de pierna mala tampoco, siempre es interesante un Dalglish. Siempre es interesante. Es una buena opción y si la quieres considerar, está muy bien combinarlo, por ejemplo, con un George Best, ¿no? O combinarlo con sobres. Combinaciones interesantes acá. Kenny Dalglish, si quieres ir por él, aunque ya te digo, en los Tots van a salir cartas con mejores estadísticas, estoy seguro. Pack de 25 jugadores de 84 más, el de 85 más, ¿cuántos tokens llevamos ahí? Llevamos 12 acá, 15, 16, 17, 18. Puedes hacerte todos los packs, el de 82 o más, 83 o más, 84 o más, 85 más y Kenny Dalglish. Por ejemplo, no es mala opción, no es para nada una mala opción. ¿Es una opción recomendable? Sí, pero repito, en los Tots yo estoy casi seguro que van a salir delanteros con mejores estadísticas que Dalglish. Tal vez no con ese tiro, pero con más ritmo y con más regate. También es cierto, este Dalglish es un delanterazo. Yo cuando probé su versión Prime me encantó. Lo que no me terminó de convencer es obviamente el tema regate, sobre todo a esta altura. pero obviamente que definiendo definiendo es una locura este Dalglish. 5 de pierna mala dentro del área no te va a fallar ninguna. Este pack no diría por él, hay muchísimas Fs que te pueden salir acá, son 6 fichas, hay que decir que no está tan caro, pero repito, hay muchas Fs que te pueden salir acá. Obviamente, este pack de 20 jugadores de 85 más en época de Tots. Yo recomiendo que lo abras con los Tots de la Premier, no con los de la comunidad o te puedes esperar a los Tots de la Liga 1 o a los Tots Ultimate, pero ya ahí ya se está acabando. No se está acabando el juego, pero falta un montón, ¿no? Falta un montón. Yo te recomendaría que para que no esperes mucho, esperes a los Tots de la Premier. Este pack de 20 jugadores de 85 más, claro que lo recomiendo. ¿Con qué lo puedes combinar? Con todos estos, ¿no? Con el pack de 25 jugadores 84 más, 83 o más o 82 o más. Ahí ya tienes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿No? Te quedan entonces 7 tokens. Puedes ir por todos con un Kenny Dalglish, que es la misma opción que recomendamos cuando analizamos a Kenny, o por la opción de George Best que te comenté, ¿no? Después Van Der Sar también es una buena opción, pero ya mencioné las combinaciones con Best y Dalglish. Y esas para mí serían las mejores opciones, ¿no? Dalglish es una opción a considerar, Best es una opción a considerar, Etono Tanto, Mataus, obviamente, también es una opción a considerar, ¿no? Y después ninguno más. Las combinaciones que mencioné con Best, Mataus y si no me equivoco Dalglish, ¿no? Son opciones. ¿Primero canjea sobres o primero Best? Buena pregunta. Teniendo en cuenta que ya salen los Tots de la Premier, yo creo que primero se hacen los sobres, ¿no? Primero se hacen los sobres. ¿Cuándo salen los otros 9 tokens? Eso es cuando acaba la temporada normalmente, ¿no? Mira, en 27 días todavía, en 27 días ya se fueron los Tots de la Premier, ¿eh? Ahora, esta recomendación sí te la doy, no canjes nada, ni siquiera este George Best hasta que salgan los Tots de la Premier. Eso sí te recomiendo, porque los de la Premier normalmente son los más chetados que hay. Por ejemplo, ahí me están diciendo Puyol, ven por Puyol, total es un juego y diviértete. Yo, lo que te he recomendado es el meta, es el meta y la posibilidad de que te salgan muy buenas cosas en sobres. Vamos por el sobre de 6 tokens. El de 6 tokens, este sí no lo recomiendo, este no lo recomiendo, te pueden salir muchas Fs. ¿Bandersar es bueno? Obviamente, Bandersar siempre es un arquero bueno, pero los arqueros normalmente, teniendo en cuenta que está a 600.000 monedas este Bandersar, ojo, y siempre es uno de los mejores arqueros del juego, Bandersar. Prácticamente todos los moments son de 91 más, o sea, acá estás englobando todito los moments, ojito, excepto, excepto, Barnes, Campbell, Gattuso, Cole, Grite y Nakata. Acuérdate que los Tots saldrán en rojitos también, exacto, los Tots también van a salir en rojitos, acuérdense de eso. Por ahora, canje los packs, hermano, estamos en Tots, estamos en Tots, los packs es lo más interesante, espérate a los Tots y vas a ver. Ahora, hay cartas que te llaman mucho la atención, que causan mucho hype, ¿no? Para mí este George Best, para algunos Samuel Eto'o, para algunos este Roberto Carlos, este Dalgis, para otros Gullit, pero lo que sí va a rentar, sí o sí, son los packs, muchachos. Entonces, primero, son los packs. No se desesperen, ese es mi consejo. Esas serían mis recomendaciones para Iconswaps. Espero que les haya gustado este video, no olviden dejar su like, activar la campanita y suscribirse. Conmigo es hasta la próxima y nos vemos. Adiós.